La Fuerza Vencedora La Camerita Alejandra Adiós amor mío, adiós mara siempre Te dejo, te dejo por ser traicionero Adiós amor mío, adiós mara siempre Me alegro, me alegro por ser traicionero Tantas ilusiones me hice contigo ¿De qué me sirvieron tantos juramentos? Tantas ilusiones me hice contigo ¿De qué me sirvieron tantos juramentos? Algún día volverás arrepentido Tantas ilusiones me hice yo contigo Te amo mucho, te amo mi amor Ilusiones, sueños, fantasías Y un dulce despertar por el bien de tu corazón No llores, no llores, no llores por favor Ruego que seas feliz aunque no a mi lado No llores, no llores, no llores por favor Ruego que seas feliz aunque no a mi lado De haberte querido, de haberte amado Ahora me arrepiento, amor traicionero De haberte querido, de haberte amado Ahora me arrepiento, amor traicionero ¡Vamos, caberita! Convencida de mi suerte Hoy me alejo de tu lado Llorarás como he llorado Recordando mis caricias Convencida de mi suerte Hoy me alejo de tu lado Llorarás como he llorado Recordando mis caricias Llorarás Sufrirás Así como he llorado Porque todo lo que se hace en esta vida se paga ¡Eso! Y nos vamos para el norte Centro Sur de nuestro querido Perú ¡Eso! ¡Cine Chiques! ¡Se baila, se baila! ¡Se goza, se goza! ¡Cine Cortés! ¡Y Manuel Solano! ¡Siempre por Cumbi Pampa! ¡Ancash! Y hablando de buenos ancashinos Nuestro cariño sincero A Homero Mendoza Oye Jaime Ponce ¡Mueve tu cintura, papito! ¿Qué pensabas, ah? ¿Qué pensabas? Yo pensé que me ibas a decir Que mueva mi hue ¡Mi hueso, pues, mamita! Una vueltecita ¡Otra vueltecita! ¡Chao, chao!